Otros que se atrevieron a soñar y que nos están acompañando en este momento es el grupo Millenium, los cuales nos tienen un tema que vamos a conocer a continuación. Pues nunca llegó, nunca recibí tu llamada Tuve esperanza hasta el último momento Ansioso mi corazón aguardaba Ayer me llenaste de ilusión Te hablé de mi soledad Te hablaste del amor, cariño Empecé a sentir por ti Dije mi alma que me da Ha llegado, me equivoqué Y me engañé Tu amor no era para mí Fuiste un espejismo en mi desierto de amor Y hoy llamo con locura pero estoy sin ti ¿Cómo hago ahora para no llorar? Para no sentir, para olvidar Puede el corazón inmune a ella Para no sentir esta soledad No quiero llorar No quiero sufrir Porque me necesito, quien me quiera a mí Necesito amor, quiero ser feliz No quieres tan solo No quieres tan solo ni triste vivir Pegarín al mamón Muchísimasβás, quiero ser feliz Música Ayer me llenaste de ilusión Te hablé de mi soledad Me hablaste del amor Cariño empecé a sentir por ti Dije mi alma gemela Ha llegado el motivo que me engañé Tu amor no era para mí Fuiste un espejismo Fui mi desierto de amor Llamo con locura pero estoy sin ti ¿Cómo hago ahora para no llorar? Para no sentir, para olvidar Fue del corazón inmune a el amor Para no sentir esta soledad No quiero llorar, no quiero sufrir Porque me necesito y me quiera a mí Necesito amor, quiero ser feliz No quiero estar solo y triste vivir ¡Dale, dale, dale! ¡Otra vez! ¡Adiós! 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 Cómo hago sin ti Mi amor Ay, mi amor Fuerte aplauso, fuerte aplauso para el Grupo Milenium Señores, muy buenas Muy buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo estamos todos? A los tiempos, compadre, ¿cómo les va? Muy bien Oiga, contento Un aplauso para Bolívar Rodríguez, caramba fuerte Oiga, cuyo se le va a salir más información Después, tú sabes, la gente empieza a comentar algo más allá Lo que queremos comentar y que la gente quiere conocer es Milenium ¿Por dónde anda? Sé que recorren el país No hay día que no pasen acá en Guayaquil Hoy los Milenium y los MP4 hemos dormido Porque vinimos ayer, ellos vinieron de Salinas, los MP4 Milenium, vinimos de La Chorrera En la provincia de Loro, por Portobelo Nos fue excelente La próxima semana Milenium está en Santo Domingo junto a MP4 Y el 20 en Rocafuerte Se me escapan algunas fechas, pero fíjame Bueno, este, también un saludo inmenso para Osvaldo Vizcarra Que estuvo de cumpleaños ayer en Caloma Que estuvimos ahí también Fuerte aplauso y feliz cumpleaños también para Osvaldo Milenium tiene sorpresas Oye, sorpresas grandes Muy buenas Sabes que el próximo mes, si me lo permite Vamos a hablar de todos los medios Nuestro nuevo tema promocional Viene en una versión muy diferente a lo que Milenium ha hecho Una fusión increíble, inédito Realizado por el Mago de la Melodía Esto se titula El Party Se Encendió Y espero que todo Ecuador se encienda con esta canción Se va a encender y también va a encender ya A ver, saludito final acá Un saludo por una fans fiel que es Marta Pío Que está en el público, Martita Un besito para ti, mi amor Saluditos para todas ellas y también Ven, 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 ven Les quiero invitar en este momento a ustedes También a hacer participar A que conozcan qué es lo que enciende tu sueñómetro Vamos a ver Vamos en este momento a...